¿Qué haces ahí? ¿Cómo te llegaste ahí sentado? ¿Cómo te sentaste ahí, Matías? ¿Qué? ¿Cómo subiste ahí, Matías? ¿Qué? ¿Qué? ¿Papá? 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 ¿Qué más? ¿Dónde está el perro, Matías? ¿En la calle está? ¿Afuera? ¿Dónde está el perro, Matías? ¿Dónde está el perro, Matías? Uy, no está el perro. Guau, guau. ¿Dónde está el perro, Matías? ¿Dónde está el perro, Fabio? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Fabio? ¿Cómo es, Fabio? ¿Papá? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajamos! Vení Vení, vení A ver, siéntate A ver ¿Cómo bajas de ahí? A ver ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo es fallo la canción? ¡Baj, baj, baj! ¿Qué? ¿Qué? ¡Miau! ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro, Matías? ¿Y el perro, dónde está? ¿Está afuera? ¿El perro? Muy bien Se fue el perro, no está No está el perro ¿Dónde está el perro? ¡Papá! 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 Ven acá Ven acá ¡Canta, Fabio! ¿Cómo es la canción? ¡Papá! Papá Papá ¡Eh!